Así como el unku ha sobrevivido, de la mujer lo único que ha sobrevivido es esta pieza extraordinaria. Este es un pañón de leche. Miren la finura del tejido hecho de algodón. Miren, esto está hecho en telar y tejido y armado en trama y urdimbre y luego esto que se llama armiñado para algunos, este azul y blanco, es un sistema de tinción por reserva, tie-dye, que es poner piedritas, así como les estoy contando, y amarrar piedritas y amarrar y luego se sumerge a una tinción. Cuando se desatan los nudos, queda este estampado. Son pañones de leche, también les llaman porque las señoras se los amarran de una manera virtuosa y protegen a su niño que lo están lactando, pero también lo usan para bailar. Yo nunca he visto a nadie usar un pañón como la mochera Olga Fernández, del pueblo de Moche, que bailaba a la marinera de la Concheperla y usaba esto a manera de pañuelos y hacía con sus flecos una actitud de danza que era una poesía verla bailar. Este pañón se ha guardado especialmente en el pueblo de Moche, que son defensores de la tradición. Y yo siempre reclamo que la marinera norteña, mal llamada marinera norteña, porque no hay marineras ni del norte ni del sur, hay marinera, estrictamente, y cada uno lo baila al ritmo que quiere, al compás que le da. Por supuesto la gente del norte es más abierta y más espontánea y al tener este pañuelo sobre su cuerpo lo utilizan de manera grandiosa. Termino con el pañón. Del pañón lo esencial es esto que les estoy mostrando, que se llama randa o fleco. Esto es una técnica de macramé que van anudando uno con otro los hilos y forman estos diseños intrincados. Yo he visto una colección de pañones que le pertenecía a mi querida amiga Alicia Maguiña, en el cual en uno de ellos tenía acá una frase que decía, soy una blanca paloma. Y por supuesto podían tener los nombres de las personas, o su procedencia, o soy de Jequetepeque, o soy incluso de Quito, soy una paloma viajera. Pero esto se hacía en San Miguel de Payaques, en Cajamarca. Se hacía, ya no se hace más. Esto es una pieza de museo, es valiosísimo, le pertenece a mi esposo y a uno. Y lo luce de una manera excepcional. Si ahora se presentan de manera contemporánea, puede ser llevado a cualquier salón, al más importante. Y es como cubrirse realmente con una capa de arminio. Quien sabe el valor que tiene esta pieza, le dará la intención que tiene. Y de eso sabe perfectamente la señora Judy Colina. Esta querida mamá Judy que nos enseñó siempre a distinguir, ella distinguía perfectamente los vestidos del norte. Ella contaba que de niña veía que las mujeres venían de Moche con sus vestidos almidonados y con un punto de celeste que le ponían al blanco para poderlo poner limpio y muy bien planchado y venían muchas veces en sus burros trayendo flores del valle de Moche para vender a la ciudad. O venían las lecheras o las fruteras. Y estos adornos con sus vestidos de colores tenues, lavanda, rosa, verde, agua, crema, blanco. Y eso era el esplendor de todos. Yo pasado el tiempo y estando un día lunes en Montsefú, vi que todas las mujeres usaban un capuz. Un capuz es una especie de jumper, un vestido negro que va sobre lo que le llaman un culeco, que es como una enagua bordada. Y todas llevaban en su alforja flores porque se iban al cementerio. Decían ellos, me voy a coronar. Significa honrar a sus muertos los días lunes. Eso lo he visto yo. Y todo Montsefú caminaba por las calles, las mujeres vestidas de negro. Y uno las miraba y decía, pero eso es el vestido de Valencia, España. Y los hombres con fajas rojas, pantalón negro y camisa blanca. Y eso era puro España. Y esa es la razón de estos vestidos. Son vestidos mestizos. Son vestidos que hemos heredado, son vestidos que llegaron en la colonia y que hemos hecho nuestros.